Durante la tarde del pasado jueves, una patrulla del ejército que se encontraba verificando caminos para evacuar en caso de emergencia fueron víctimas de un violento ataque producido por desconocidos, sufriendo disparos que se presumen haber sido de escopeta y que no dejó heridos ni nada que lamentar. Sí, primera vez. Y es por eso que nos produce extrañeza. Y finalmente la patrulla logró terminar su tarea, volvió al cuartel y se informó lo que ustedes ya conocen. Ante eso nosotros lógicamente vamos a tomar algunas medidas, porque eso no es correcto lo que está pasando hoy día. El control del territorio efectivo lo tiene que hacer el ejército. Esta situación ocurrió en el sector Alaska, perteneciente a la comuna de Ercilla, lugar donde los dos integrantes de este patrullaje fueron víctimas de estos disparos cuando cumplían sus rondas preventivas que se están realizando en la Araucanía luego de haber sido decretada como zona de catástrofe. Eso la patrulla continuó con su actitud y cumplimiento de su misión, la cual era reconocer la vía de comunicación, en este caso el camino. No desembarcó, no hizo uso de su armamento y no amedrentó ni amenazó a nadie, todo lo contrario. Ante esta situación, desde el ejército anunciaron que no dejarán de iniciar las acciones legales respectivas, debido a que es una situación que ocurre por primera vez y en medio de un trabajo que estén realizando para otorgar seguridad a la ciudadanía. Las tareas de regla, de uso de la fuerza, están muy entrenadas y una muestra de lo que yo estoy diciendo es justamente lo que pasó en ese patrullaje. Lo que nos parece, nos extraña, porque como ya les repito, nosotros no venimos aquí a enfrentarnos con nadie, todo lo contrario, venimos a cooperar. Una situación violenta que afectó a personal del ejército, que se encontraba en medio de estas rondas preventivas y quienes no respondieron a los disparos, continuando con sus actividades de manera normal para seguir atendiendo y previniendo emergencias que pudiesen afectar, sobre todo, por los incendios forestales.